¿Qué es el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? El Gobierno de la Comunidad 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 de línea con el resto de consejeros del norte peninsular y al más alto nivel la semana próxima la presidenta de cantabria va a ir a europa a defender a nuestros ganaderos frente al lobo estamos convencidos de que el camino a seguir para terminar con el problema provocado por el gobierno de pedro sánchez y sus políticas con el lobo es el trabajo desde el más absoluto rigor con seriedad buscando todas las garantías jurídicas que este grave problema requiere y no generar falsas expectativas a nuestros ganaderos en este asunto el populismo no funciona para solucionar el problema del lobo las imposiciones ideológicas han llevado a la ganadería extensiva a una situación y sostenible por eso esperamos también de los partidos de la oposición la misma lealtad para hacer frente al problema del lobo en cantabria que el partido popular demostró con el gobierno de cantabria sobre este asunto la legislatura pasada